57 Chevy Hola chicos, bienvenidos a mi canal Don Ernesto JuegoGamer, Colector Redline Antes de empezar el vídeo quería deciros que voy a hacer bastantes directos por la noche o por el día Habrá días que deje el teléfono con coches fijos ¿Vale? Ojo, voy a dejar el teléfono con coches fijos y el que quiera verlos pues se mete como un escaparate y se va metiendo, es una idea que he tenido para coger visualizaciones en YouTube Creo que es una buena idea, me hace falta y el día que el canal suba ya bastante pues lo haré si tiene éxito y si no pues dejaré de hacerlo Es una idea que me he planteado dado la dificultad que es mantener el canal en YouTube Bueno, dicho esto, chicos, vamos a enseñar estos dos este 57 Chevy en azul con pinturas Spectra Flame metalizada o sea, espejo, Spectra Flame espejo y la Spectra Flame normal, ¿no? la que es más cruda, ¿no? Este me tocó, este fue un STH que me tocó en el 2020 el tercero que encontré ese año es un 57 Chevy, lo encontré en el Teddy junto con el ID y el TH y este de arriba pues uno que le he comprado a mi amigo Izan vamos a sacarlo del plastiquito de aquí vamos a sacarlo vamos a enseñar los dos y los vamos a enseñar fuera al sol aquí tenéis las ruedas las ruedas que ahora las de arriba me gustan mucho más como coche me gusta más el Super pero es que el otro no deja indiferencia ninguna ahí tenéis la parte de atrás de los dos la parte de adelante tiene los colores del Double Dragon que me gusta a mí uno azul de Billy y Jimmy Jimmy sería el rosa y Billy el azul Billy y Jimmy Lee del juego Double Dragon bueno vamos a vamos a ver si puedo sacar esto de aquí vamos a cogerlos a ver si puedo esperarse a ver si puedo cogerlos los pongo aquí porque con una mano cuesta un mogollón vamos a enseñarlos al solecito para ver el brillo que tienen mirad aquí las sombras así el brillo que tienen me pego aquí las patadillas a la puerta le mirad las patadillas a la puerta porque tengo las manos ocupadas y con este solecito pues vemos el color de los dos el de arriba tiene como efecto óxido no es que está estropeado es efecto óxido que le han puesto los de Hawkewell ahí lo tenéis el efecto óxido y el de abajo con las llamas esas espectrales nunca mejor dicho llamas espectrales aquí tenéis los dos porque si me pose me vienen los mosquitos porque aquí hay muchos mosquitos y me los veo a veces que se me posan en la mano o en el brazo para picarme por eso resoplo mirad que pasaba vamos a ponerlos en el gancho pongo uno voy a poner uno en el ganchito a ver si lo puedo poner sin que se me caiga el otro vamos a poner el otro aquí mira el otro lo ponemos aquí este lo ponemos un poquito mejor y ahora enseño el STH que no sé cómo llamarle este título no sé qué nombre ponerle lo vamos a poner otra vez aquí ahí con cuidado cogemos este ahora aquí está la tarjeta Howell Classics si Howell Classics vamos a enseñar este que es el principal su rueda Redline este es metal metal vale hablando del coche antes no he hablado metal metal ruedas de plástico Redline Club estas son Redline Club Redline Club o sea líneas rojas ahí viene el nombre abajo vale 10K Classics vale a ver que no veo se me pone la pantalla negra y no veo 57 Chevy el 20 de 30 de los Howell Classics 57 Chevy este no tiene el efecto óxido este es la pintura azul plata nunca mejor dicho azul plata con reflejos azul marinos incluso algo lila podríamos decir una chulada una preciosidad porque tiene reflejos lila tiene reflejos como cambiantes de color como camaleónicos y nada chicos pues este es el videíto vamos a poner podemos coger el otro el otro este es el videíto que quería enseñaros del día de hoy si os ha gustado apoyarme con un buen like suscríbete al canal si no lo estás para no perderte más vídeos raros y aleatorios como subo yo y de joyitas y nos vemos en el próximo videoprograma chicos adiós hot wheel classics 57 Chevy guapísimos y a a a a